¿Sabías que el yoga sirve para desbloquear y canalizar las energías negativas? Con el masterclass libera tus energías negativas con yoga, desbloquearás esos puntos que impiden el flujo natural y armonioso de tu energía para que puedas canalizar esas emociones desde un lugar diferente y más sano. Adquiere este curso hoy. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya.